¡Aplausos! Voy a celer la palabra a nuestro párroco, el presbítero Agapito Patricio Bontista, para quien nos va a dar unas palabras. Muchas gracias, Marta Roxana, por conducir esta noche en los 50 años de la luz roja de San Marcos. Dice que no se sienten lo mismo ser aquí en el escenario, pero hoy yo creo que todos hicimos lo que se llama la memoria agradecida. Hay que reconocer el trabajo, el proyecto, la trayectoria de varias personas que han formado parte de la música de este pueblo. Acabó acá. Estamos pues celebrando las vísperas ya de nuestro patrón, San Marcos Evangelista. Y en esa memoria hemos recordado a grandes personajes que han dado la música, el baile, la alegría a las fiestas. Yo estaba ahorita acordándome de cuantas veces yo también baile con coca de San Marcos cuando era pobre. Pero uno pues dejó en un baile, donde pone atención, ¿verdad? Y ahorita le puso atención. Gracias por estos 50 años. Nosotros no han sido fáciles, ya ustedes mismos lo han compartido. Llevan la música por dentro porque nos hacen liberar, tocar las fibras, las emociones de nuestro corazón. Y para nosotros ha sido importante. Y para nosotros ha sido importante. Junto con el señor Presidente Aspada, hoy hemos querido también nosotros sumarnos a estos 50 años. Y por eso es este honor a la que yo invito. Junto con todo el pueblo. Miren, aquí está todo el pueblo. A quien le pido que le demos un aplauso a estos grandes hombres que le han dado vida a la música de nuestro pueblo. En paz descansa. El padre Emilio Vázquez. A quien le damos un aplauso. Porque hace 95 años, compuso esta chileña, la San Marqueña, ¿verdad? Que suena en todas partes de la República de México, pero también en otras partes en el extranjero. Gracias por estos 50 años. Pasamos pues a otorgarles un reconocimiento de parte de la Presidencia. Le pido la palabra al Presidente. Sí, gracias. Gracias, padre. Nuevamente, buenas noches. Efectivamente, digo, esta idea nace entre la Iglesia, es el padre Agapito, y el gobierno que hoy me toca encabezar en compañía de mis compañeros ediles y regidores que hoy no pudieron estar presentes por alguna causa. Decidimos hacer este homenaje, sobre todo entregar el reconocimiento por esa gran trayectoria que, como luz roja de San Marcos, nos han hecho vivir a los jóvenes y a los no tan jóvenes. agradecerles, pues, de mucho corazón que hayan sembrado a nosotros por medio de la música, el amor, la alegría, sobre todo la cultura sanmarqueña, porque eso es lo que es la luz roja para San Marcos. Y eso se les reconoce. Pues vamos a hacer entrega de los reconocimientos. Vamos a darle el micrófono a Roxo para que nos vaya mencionando a cada uno de ustedes. Muchas gracias al público de San Marcos. Enhorabuena porque San Marcos somos todos. Muchas gracias. Bien, ya llegamos a este esperado momento. Vamos a brindarle un fuerte aplauso y entregarle este reconocimiento al señor René Cortés Mendoza para quien pido un fuerte y cabuloso aplauso. Fuerte que se escuchen los aplausos para el señor René Cortés. Bien, damos un fuerte aplauso. También hubo un reconocimiento de parte del padre. Vamos a entregarle este reconocimiento a uno. Muy bien. Este reconocimiento es una bendición por sus 50 años. Cuando tuve la oportunidad de estar en la de Roma, en el Vaticano, traje estas bendiciones del Papa Francisco. La bendición de Dios la necesitamos para nosotros, para nuestra familia, para nuestro trabajo. La bendición de Dios es muy importante a nosotros. Y por eso, junto con este reconocimiento que le pongo al gobierno, queremos otorgarles también esta bendición bendición, bendición, traída desde la ciudad de Roma. Felicidades. Gracias. 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 Muy bien, el siguiente reconocimiento es para el señor Domingo Valdivia Recibirá su hermano Marbel Valdivia este reconocimiento Brindémosle un fuerte aplauso a este reconocimiento del señor Domingo Valdivia Gracias Muy bien, el siguiente reconocimiento es para el señor Marbel Rebolleno Para quien pida un fuerte y caluroso aplauso Por acá está su reconocimiento, señor Marbel Y por supuesto, la bendición Ah, ok, vamos a ceder en el micrófono a don Marbel Bueno, paisanos de Marqueño, muchas gracias Me encuentro en verdad muy contento, nada más por una cosa Porque se encuentra René, uno de los que me acompañaron Lucharon por Luz Rojas y Jorge Pérez Villanueva Les agradezco a ellos y yo creo que ustedes no eran el proyecto que teníamos Porque nosotros queríamos hacer un evento masivo Que valga la pena Empezamos, nos empezaron a regalar La playera, el borde y todo Para poder darle al pueblo lo que se merece Y ahí está, y esperamos hacer ese evento masivo para todos ustedes Porque así se nos merece 50 años no es fácil de llegar Ni imposible de llegar Pero aquí estamos Y le agradezco a los palos Muchas gracias al presidente municipal actual Les agradezco de todo corazón Muchas gracias Bien, el siguiente reconocimiento Será para el señor Jorge Pérez Villanueva En Puma Para quien pido lo recibamos también Con ese aplauso, con esa alegría Muy bien Hay reconocimiento más para el señor Régulo Alcocer Pero por motivos de fuerza mayor no pudo estar en este momento Se le hará llegar a él posteriormente Pero vamos a brindarle un fuerte aplauso al señor Régulo Alcocer Cantante, compositor, San Marqueño Claro que sí Gracias Muy buenas noches A todos mis paisanos Digo mis paisanos porque Quiero que sepan Que mis raíces Son precisamente de esa Mi nombre es Jorge Pérez Villanueva Cariñosamente mis amigos Que dicen el Puma Agradezco Agradezco La invitación Por parte del Honorable alentamiento Que preside El licenciado Gaspar Beltrán Ramírez Gracias señor presidente Al párroco De esta iglesia De San Marcos Que tienen que prepararse Porque a las 5 de la mañana Hay que darle las veñanitas Al párroco Agapito Muchísimas gracias A los ediles A mi primo hermano Marbel Reboñedo Propietario de la internacional Luz Roja de San Marcos A que La Luz Roja de San Marcos Que tiene Los derechos Reconocidos A nivel mundial A todos A todos los paisanos Como les decía al inicio Mis raíces son San Marcos Tuve la oportunidad Que Dios Padre me dio Que en 1973 Como lo reseñaba Mi primo Marbel Vine Y conocí A los originales Integrantes De La Luz Roja A todos Y fui el promotor Principal Para que obtuvieran Su primera grabación Aquí está Marbel Que no me dejará de ver Siempre he estado Involucrado En todo lo que Respecta A este grupo Tan famoso Del estado de Guerrero Y de lo cual Todos los marqueños Debemos estar orgullosos De un grupo Con Trascendencia nacional E internacional Que es De este pueblo La puerta de oro De la costa chica San Marcos Mi tierra Orgullosamente Podrán decir Bueno Este Quiero decirles Que Muchas de las personas Que están aquí Son mis familiares Quiero decirles Que Nuestros padres Don José Rebolledo Jiménez Y mi padre Manuel Pérez Jiménez Hijos De dos hermanos Para que vean Ustedes Se den cuenta La cercanía Pero bueno Puedo decirles Que Apellidos Tan importantes Que aquí En San Marcos Tuvieron al primer Presidente Municipal Más joven De toda la historia De este país Me refiero A Javier Villanueva Chávez Mi tío Más joven Y así Le puedo mencionar A varios Ediles Que fueron Mis familiares A la familia Lucera Martínez La familia Rebolledo García Por supuesto Por aquí Acabo de ayudar A mi amigo A mi amigo Y familiar También Alejandro Alejandro Y su niña Alejandro Viviano Y Fabio Los Villanueva Los Rebolledo Los Lucera Los Arredondo Toda esa Es mi familia Y cuando alguien Me pregunta Por allá En Acapulco ¿Crees San Marqueño? Si soy San Marqueño Porque mis raíces Son de San Marcos Aunque yo ya no nací aquí Quiero decirles Que siempre están En mi corazón Y orgullosamente Soy San Marqueño Muchas felicidades Y que el día De mañana a las 5 Estemos Rindiendo el tributo Al señor San Marcos Gracias Buenas noches